Y ya está con nosotros también la dama de la tecnología, Irina Sternig. Muy buenos días, Irina. Buenos días, Sol. Bueno, es interesante quienes tienen recursos para hacer estudios de este tipo, porque dos universidades de Denver, Estados Unidos, analizaron el comportamiento de más de mil usuarios de Facebook y detectaron los tipos de reacciones que tenés cuando te borran del Facebook y a qué tipo de amigos eliminás. Y vamos a leer la lista. Compañeros de trabajo y de secundaria lideran el ranking. Los efectivos son, pueden ser por cuestiones de religión o de política, como en la vida real, en una fiesta, en un casamiento, en una reunión, sabés que no tenés que hablar de eso. Los cinco principales tipos de personas que la gente borra de su lista de amigos son, amigos de la secundaria, otros, amigos de un amigo, compañeros de trabajo, amigos con intereses comunes. Esto es lo llamativo, porque esto genera mucha reacción. Si vos borrás a un amigo cercano con intereses comunes con el cual te has peleado, por ejemplo, por una discusión de política, esto te genera una reacción. En el ranking de reacciones lidera tristeza, risa, ira, enojo e indiferencia. Lo interesante del análisis es que va deduciendo cuál es el comportamiento que tenemos hoy por hoy en Facebook. Y dice que la gente que tiene, por ejemplo, cosas poco interesantes que publicar, también es eliminada con frecuencia. Que algunas madres que postean todo el tiempo fotos de sus bebés también se convierten en personas poco interesantes. El estudio son varias páginas que va describiendo lo que va sucediendo con las reacciones y las emociones en Facebook, con lo que uno mira y también analiza cómo es posible que alguien con el que no hablemos hace 20 años, por ejemplo, un compañero de primaria, estemos viendo fotos todos los días de sus actividades cotidianas. Es una persona que realmente no existe en nuestras vidas hace un montón. Es muy interesante el estudio, no sé qué les ocurre a ustedes, si han eliminado o no amigos. Yo sí, hice una limpieza. Sí, el otro día hice una limpieza. Hay que tener... 30, 40 personas que dije... Yo hoy eliminé a una persona que me enviaba... No me interesa ver su vida. ...todos los días peticiones de Dragon Ball. No, bueno. Era bastante molesto. Y en los comentarios de estas notas encontré un punto en común. Gente que dice, yo no eliminé amigos, yo me eliminé a mí mismo del Facebook y soy mucho más feliz. Y es cierto que también que hay gente que elige borrarse de las redes sociales para no estar pendiente o no tener esas reacciones. Porque hay gente que no... que se siente mal viendo determinadas discusiones o se pone mal con cuestiones políticas, religiosas. No paso que iré a hablar hace 5 minutos. ¿Vos no tenés? No, no tenés. No, él lo tiene, él lo tiene, él lo tiene. No, no tenés. Una aburrida. Me llegaban cosas, imitaciones que no entendía. ¿Cuál fue el motivo por el cual decidiste borrar la cuenta? La falta de encontrarle una utilidad, no le veía ninguna práctica importante. ¿Tu mujer tiene Facebook? Sí. ¿Y? Sí. No tengo ni idea. No, no estás al tanto de su actividad. No, para nada. Perfecto. Y ves fotos de la familia, le ponen cosas. La verdad me aburre mucho. Está bien, muy saludable. Comunicarse vía Facebook cuando podés llamar por teléfono o ver a alguien es mucho más práctico. Sí, muy saludable. Lo dejando paso. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa, ya volvemos con estos temas. Hasta la próxima.